Esta tarde la jueza del cuarto distrito de lo penal de Managua, Alia Ampie, dictó sentencia condenatoria a los nueve policías que perpetraron la masacre de Las Agüitas el 11 de julio en la que murieron dos niños y una joven. La jueza falló de acuerdo a la tipificación que hizo la fiscalía de esta masacre como un homicidio imprudente, una calificación que fue rechazada de forma categórica por los abogados de la familia de las víctimas, cuyo vehículo fue acribillado por 48 balazos, de manera que, como se esperaba, las penas oscilaron entre 2 a 12 años de cárcel. Se condena al capital Zacarías Ignacio Salgado, generales en auto, por lo que hace a título de autor en comisión por omisión por los delitos de homicidio imprudente en perjuicio de las víctimas, Caterina Anielka Ramírez Delgadío, la niña Aura Marina Reyes Ramírez y el niño José Efraín Gamboa. Lesiones imprudentes gravísimas en perjuicio de la niña Miriam Nastasha Guzmán Ramírez y el niño Axel Antonio Reyes Ramírez. Exposición de personas al peligro por imprudencia y daño a la pena de 11 años de prisión que deberá cumplirse sucesivamente, a la pena de inhabilitación absoluta por 20 años de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66, párrafo segundo del Código Penal. Los sobrevivientes de esta masacre, familiares de los fallecidos, no asistieron a la lectura de la sentencia y previamente calificaron este juicio como una payasada en la que la policía, la fiscalía y la jueza se coludieron en perjuicio de los sobrevivientes de la matanza. O sea que no solamente le quitaron la vida de forma violenta a dos menores y una joven, sino que después se burlaron de los sobrevivientes y les negaron el derecho a la justicia. Pero además en este juicio no se logró establecer la verdad. Nunca se supo quién dio la orden de organizar este operativo de esta manera y ni siquiera hay una evidencia clara de que se haya tratado de un operativo antidrogas. Mientras tanto, en las afueras del recinto judicial, un grupo de personas realizó una protesta en solidaridad con la familia Reyes Ramírez demandando justicia. Como resultado de la sentencia condenatoria, los suboficiales César Augusto Medrano y Harrison Osmar Ramírez recibieron dos años de prisión. El suboficial Miguel Ángel Ramos Cortés fue condenado a cuatro años. Al teniente Óscar José Vargas Rugama, la judicial le dictó una pena de seis años, mientras que al otro teniente, Javier Alejandro Saldaña Torres, le dictaron nueve años por homicidio imprudente. La pena más alta fue de 11 años contra el capitán Zacarías Salgado, jefe del supuesto operativo antidrogas. Pero como los juzgados locales como este solo pueden imponer penas menores, los abogados de las víctimas consideran que se trata de una estrategia que más bien apuntaría a favorecer al condenado. Veamos lo que dijeron los abogados de las víctimas después de la lectura de la sentencia. Yo esperaba una pena como de aproximadamente con la suma de todos de 39 años, pero todos recordemos que esto viene siendo como una pena mínima. La pena mínima de los juzgados son cinco años. Esa es la competencia de los juzgados locales y eso es lo que cada uno de los acusados va a cumplir, querramos o no querramos, aunque le pongan 39. Pero yo creo que es una satisfacción de las víctimas que la juez determine las condenas por cada uno de sus muertos. La justicia no está prevaleciendo para ellos y efectivamente se sintió hoy con la sentencia de que no hay justicia ni para ellos y la sociedad de Nicaragüenza está viendo que esa justicia todavía se está esperando. El próximo domingo en el programa esta semana les presentaremos un informe especial sobre este juicio y la sentencia condenatoria, las implicaciones que tiene los vacíos y las preguntas que siguen estando en el tapete de un caso que sigue causando conmoción nacional.